Saliendo del pretorio No puede caminar No puede dar un paso Y cae por el camino Recibe un latigazo Sobre su cuerpo herido No puede avanzar Y se escucha solo un grito Levántate maldito No, no puede ser maldito Aquel que en su dolor Exclama con un grito Perdónale Señor Perdónale sus faltas No mires su actuación De Dios ten compasión Sé, sé tengo de un amigo Sé, sé tengo de amor Sé, sé tengo de un humano No sienta comprensión Que acepte esta sangre Que derramando estoy Por su salvación No puede dar un paso No puede dar un paso Y cae por el camino Recibe un latigazo Sobre su cuerpo herido No puede avanzar No puede avanzar Se escucha solo un grito Levántate maldito No, no puede ser maldito No puede ser maldito Aquel que en su dolor Exclama con un grito Perdónale Señor Perdónale sus faltas No mires su actuación De Dios ten compasión No puede ser maldito Recibe un max, en su alto